CESAN Televisión, todo lo relacionado en materia de seguridad alimentaria y nutricional. En el próximo CESAN Televisión. Los padres los que determinan la alimentación, hay muchos factores que influyen en esto, ya sea el ambiente social y económico, van a determinar la capacidad de los padres en darle un cierto tipo de alimentación, aunque tal vez usted quiera acceder a un tipo de alimentos, si todo el contexto social y económico no se lo permite, es difícil. Por eso muchas veces no se habla de la responsabilidad individual. CESAN Televisión, sintonizanos todos los jueves a las 10.30 de la mañana por Canal de Gobierno y en nuestras redes sociales como CESAN GT.